Muy buenas a todos, soy Fokumero, esto es Fokumero Gaming. Estamos un día más en Estelaris. A ver qué nos depara el capítulo de hoy. Vamos a... a visualizar el universo. Estamos expandiéndonos bastante de manera muy agresiva. Recordamos que esta es la facción más fuerte, la que conseguire para que fuera la más fuerte al inicio de partida. Ojo, al inicio. Porque luego, quién sabe, puede pasar como en Spoiler Mass Effect y venir un ejército arrasando todo. Bueno, recordad que estos estaban en guerra. Este en principio tiene un territorio más... más sólido. Pero este se ha expandido aquí arriba, así que si consigue tomar esto, más esto, económicamente va a ganar la batalla. A la larga, eh. Que a lo mejor para cuando tome esto, este ejército se lo ha comido. Nosotros seguimos por aquí. Estamos usando dos naves para investigar. Para ayudar a investigar, mejor dicho. Que por cierto, esta es nivel 4. ¿Tenemos cosas que podemos investigar de planetas? Sí. Pues va a ser lo primero que hagamos. Vamos a aprovechar que está en pausa el juego. Y vamos a... a seguir construyendo también, porque hay un montón de cosas por construir. Y cruzaremos los dedos para que salga ya la dichosa investigación de robots. Mmm... me he equivocado, creo, ¿no? Me he equivocado y nada, vea. Sí, me parece que sí. No, no me he equivocado. Vale, vamos a cruzar los dedos para que salga lo de los robots. Para poder tomar estos planetas. De todos modos puedo... a ver cómo son estos planetas, a ver. Son... tundras... potencialmente habitables. Vale, muy bien, pero ¿cuántos planetas hay aquí? En este sistema. Un sistema fácilmente con dos planetas, ¿eh? Por eso quiero mirarlos. Aunque aquí me diga uno, puede haber dos. Que hay otro que este es de... Tum... ¿Tumba? Bueno, son tundras, ¿no? Terreno yermo. Puedo evolucionar a... a mi... a mi raza, para que pueda estar allí. Aunque no sé. Creo que se hacía por aquí arriba, ¿no? Más facciones, planetas, políticas... aquí en especie. Plantilla de especie, número de tipos de seres normalmente inteligentes encontrados. Podemos alternar especies. Si lo permite la tecnología, podemos modificar. Pero... claro, hay que tener tecnología. Establecer, aplicar plantilla, crear plantilla... Ajá. Vale, lo que pasa... Vale, tenemos la música de Mass Effect. Me encanta. Derechos... Pero no me deja... modificarla todavía. Nos quedan cero puntos de rasgos. No me deja todavía. Esto se puede modificar para que, por ejemplo, en vez de que sea habitable... Ahora mismo es continental al 80%. Pues puedo hacer una segunda... Segunda raza de estos. Que sea para que pueda habitar el mundo del desierto o los áridos. En este caso, que es el que me interesa. Si no consigo los robots a tiempo. Bueno, dicho esto, vamos a avanzar ya. Muy rápido. Ahí, que me he equivocado de tecla. Encontramos restos en Sirius IVA, de un gran nave que no parece ser Onigen... A ver, se puede ver. Es algo interesante. Bueno, sí, pero no... Me ha dado bonificaciones aquí arriba. Intuyo. Vamos a... ¿Tenemos algún parado? No. Aquí hay... Bueno... Alianzas de protectorados y... Alianzas, ¿no? Es un pacto de una agresión. Conmigo lo cuentan. Que hijos de puta. Habitada. Mira, esto me puede interesar. Estos recursos revelados. ¿Esto qué es? Producción de comida más 10%. La comida esté a tope. Lo que me interesa es saber si soy capaz de poder aumentar los almacenes. Esto es una academia de flota. Aumenta la capacidad naval donde ponga esto. Me puede interesar mucho, muy mucho esto. Creo... Estoy entre esto y esto, eh. Alojamiento de tripulación. Mantenimiento de naves baja y... Esto se aplica donde están las naves aparcadas, así que... Pero esto, por ejemplo... Desbloquea el edicto de gran flota. Y esto, cadencia de fuego, probabilidad de acertar... Vamos a hacer esto, va. Son 18 meses. Tampoco es tanto. Vamos allá. Eh... Constructores... Estamos... Tenemos... No tenemos nada parado ahora mismo, así que... Vale, tenemos dos naves. Por cierto, ¿cómo está la flota? Está mejorada. Vamos a... Ya que tenemos todo eso con... Con trabajo pendiente... Vamos a ver si está mejorada. Naves... ¿Dónde era? Aquí el diseñador de naves... Vale, ahora justo se paran dos constructores, eh. Que todo... Me cago en la madre que los parió. Misiles... Misiles de nivel 2 es el máximo que tengo. Está bien. Y los láseres, el multiarma... Vale, está bien. ¿La tengo upgradeada? No. Mejorar flota. Me faltaba hacerle el upgrade. Este ha parado. Pues, ¿vas a construir aquí? ¿Construcción en puesto fronterizo? No. Quizás me convenga hacer un puesto fronterizo en el lado izquierdo para seguir expandiéndome. Aquí tengo otro parado. ¿Dónde estás? Aquí arriba. ¿Arriba hay algo que puedas hacer? O te paso a la izquierda. A la izquierda te puedo pasar. Está todo hecho. ¿Esto qué es? Agujero negro. Está dentro del espacio de gaming. Formación medio. Vale, sí. Pero esto, ¿qué más da? Bueno. Solamente da ciencia. Y aquí tenemos investigación nivel 1. Tenemos el devorador estelarite. Y aquí otro planeta que podemos tomar. Esto no está investigado, Poa. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado aquí que no está investigado Poa? ¿Este está ayudando en investigación? Pues te vas a salir de aquí. Y vas a investigar, Poa. Sondeme el sistema. No sé por qué no habéis sondeado eso por ahí. Y vas a seguir sondeando el sistema porque... Podemos seguir expandiéndolo al norte. De hecho, aquí podemos hacer un puesto fronterizo. ¿Cómo estamos de...? 2.50. Y tenemos una entrada de 2.88. No me interesa hacer un puesto fronterizo porque entonces voy a entrar en negativo. Pero vamos a seguir investigando. Constructor, vamos a ver qué hacemos contigo. Si está todo hecho... Si está todo hecho te puedo jubilar. No, pues no. Aquí puedes construir. No me había fijado. Y... Ah, bueno. Pero este está también en la cola del otro. Vale. Pues... Cuando estés parado, pues te... Te jubilaré. Porque tenemos 4 naves de construcción. Ya está todo construido. No hace falta tener tantos constructores. Me consumen mineral. Y energía. Esto sigue mejorando. Vamos a tener una buena fruta. Por cierto, vamos a seguir haciendo frutas. Ajá. Vamos a hacer más frutas. Sí. Puerto espacial. Vamos a hacer... Por cierto, vamos a mirar cómo está la fruta. La quiero hacer equilibrada. No utiliza... Tengo 4. Cruceros misiles 4. Me falta multiarma. Así que sacaré otro multiarma. Y luego otra nodriza para que sea la que proteja de los misiles enemigos. Depende también del límite de población de naves, eh. Qué guapa la música, macho. A ver. Esto consume 4. Así que puedo hacer... Dos más. Vamos a hacer multiarma y nodriza. Vamos a seguir sacando naves. Aquí había... Lista de construcción, ¿no? Vale. Correcto. Bien. Mejoramos puertos. Vamos a mejorar todos los puertos. Todos los puertos. Al máximo. Ahora que estamos en paz y pudo. Esto también puede mejorar. No. Porque es la base principal. Qué guapa la música. Bien. Vamos a seguir. Es de... Es de varios mods que he metido al juego. ¿Veis? Más Efer. John Williams. Tenemos también a Tron Legacy. Tenemos hasta, como dije, en un capítulo... Una de Project K2. Me quedé ahí un poco... Guau. Bueno. Vamos. Aquí hay más para construir. Está en una cola de uno de estos, ¿verdad? Sí, mira. Aquí está. En la cola de este constructor. Me hace falta la investigación de robot. Tengo un montón de planetas mal aprovechados. Misiles nivel 3. Ya está. Recurso. Esto aumenta el daño por armas de energía. O sea, los láseres. Vamos a investigarlo. Ya tengo negativo en comida. Por cierto, superficie. Tampoco he visto cómo está el tema de superficie. Vamos a mejorar donde haya ya... Gentecilla. Este no me interesa aquí. Tengo bastante entrada de mineral. Mejor lo dejo aquí. Y energía también. Bueno, energía. No voy a... A desaprovechar la energía. Tengo esto. Tengo también esto. Vale. Pues esto lo puedo mejorar. Lo voy a mejorar aquí a esto. Cuanto más... Más tenga de esto. Más rápido hago las investigaciones y... Y soy superior tecnológicamente, por supuesto. Vamos a mejorar la comida que tenemos negativo. Ya no, pero... Bueno. Lo tendremos en un futuro. Más vale cuidarse de eso. Aquí tenemos la obligatoria. La otra obligatoria. Y me falta una, ¿no? La de... Me falta una. Correcto. Me falta... No me falta ninguna. No me falta ninguna. No la... No le... No está. Pues no está aquí, eh. Eh... La que quiero meter es la... No me sé el nombre. Esta es. La Academia Militar. Que supuestamente puedes tener una en cada planeta. Pero... Aquí no puedo. Bueno, vamos aquí entonces. ¿Qué metemos? Tenemos minerales. Dos. Y energía tenemos bastantes más. Así que podemos meter una de estas. Más de 10% de energía. A... A nivel planetario. Y mejoramos todo. Además, aquí vamos a meter a uno. Vamos a meter... Si hay minerales. No, no hay minerales. Pues metemos a... Al de la comida. Si lo meto aquí, estoy en negativo. Estoy en negativo. Bueno, aún... Puedo aguantar. Me hace falta también la... La investigación de influencia. En planeta Yoda. No hemos despejado todavía. Es... Es hora de despejar. Vamos a avanzar mientras tanto. Aquí igual. Aquí se puede construir. Puedo construir bastante. Para eso vamos a mejorar primero esto. Demolar, sustituir, mejorar. Esto es. Y mejoramos a... A... A este. Administración del planeta. Y aquí igual, ¿no? Por cierto. Esto ya es administración planetaria. Sí. Vale. Esto lo mejoramos. Que se me ha olvidado. Esto también. Vamos a hacer aquí los puestos de investigación. Estos. No. Este no. Miento. Este aquí no. Lo voy a aprovechar la investigación de aquí. Sí. Voy a cancelarla porque voy a aprovechar... Cualquiera de estas zonas me vale. Esto aquí. Y esto aquí. Esto... Vale. Otra vez. Miento. Soy mentiroso. Aquí voy a dejar... La academia. Voy a aprovechar los dos de estos con dos de estos. Y aquí voy a construir el obligatorio de influencia. Este es un planeta también neutro. No tiene nada en especial. Digo en especial porque puedo poner esto que... Me aumenta la producción de mineral en todos los huecos en uno. Pero bueno. Tengo tres de mineral. Tengo cuatro de energía. Quizás me convenga sacar más energía con esto de aquí. Será esto lo que ponga. Vamos a... Vamos a dejar este planeta por ahora. Que se termine de despejar todo. Y que suba de nivel. Aquí podemos construir ya. Es nivel... No es nivel. Está mejorando, ¿verdad? Sí. Pues aquí igual. Dejaremos que mejore y luego ya construiremos. Tenemos una mejora por hacer. A ver. Esperanza de vida. Esto está muy bien. Sobre todo para el tema de los investigadores. Sitio del pasado. Esto no sé lo que es. Producción cuatro. Esto es la mejora del edificio que para mí es fundamental en todos los planetas. Dura diez años. Esto es. Objetivo de producción. Minerales más quince por ciento. Este edificio supone fuerza para cambiar habilidades. Bla, bla, bla. Voy a coger esto. Va. Venga. Tiro por aquí. Tengo ya más tres, ¿eh? Ahora puedo hacer otro puesto fronterizo. Me entra en ganancia tres once. Cada puesto fronterizo me quita cincuenta. Aquí tengo dos juntos. Que tengo que ver qué hacer con ellos. Tengo aquí uno y aquí tengo... ¿Dónde está el otro? Sé que tengo aquí dos, ¿eh? Aquí hay uno y aquí hay otro. Si quito este voy a perder todo este territorio. No sé si quitarlo. Cuando domine... Domine estos planetas. Quitaré este y... Y este. Eso está claro. No los quitaré por ahora. Aquí tengo diez de minerales. Y otro planeta. Bueno, este es el planeta del... Estel y de Boller. Pero esto no... No lo ha investigado nadie todavía. Bueno, vamos a hacer otra cosa por aquí. Vamos a... A seguir construyendo puestos fronterizos. Ahora que me llegan. Building online. Por cierto, también habíamos hecho... O estábamos investigando. Se ha terminado de investigar lo de... La flota. Sí, se ha investigado ya. Vamos a... A mejorar eso también. Academia de flota. Va a tener... Ah no, ya lo tengo. Ya tengo... Más capacidad de flota. Es fundamental. Defensas sincronizadas. Planta de montaje de corbetas. Destructores. En gaming voy a meter... A ver cuál es la nave más grande que tengo ahora mismo. Crucero. Vamos a meter para cruceros. Ya está metido. Corbetas, no. No tengo para cruceros. Vamos a meter defensas. En todos, de hecho, meteremos defensas y academias. Defensas y academia. Mira, aquí tenemos más por hacer. Y aquí ya no te digo nada. Venga, va. Aceleramos. Otra investigación realizada. Tengo que meter los misiles, por cierto. No me he... No me he acordado. Lanzador de plasma. Laboratorio física. Y... Escudos. Finalmente tengo escudos. Alcance de sensores del planeta. Más 30. Vamos a por los escudos. Y vamos a mejorar las naves rápidamente. Tenemos los misiles de nivel 3. Habrá que meter más energía a las naves. Bien, ya está. Esto aún tengo, ¿vale? En el diseño. Sí. Por supuesto. Y tenemos esta también que mejorar. O no. Sí. Por supuesto. Con láseres verdes, chaval. Guardamos. Esta igual mejorará. Vamos a tener una buena flota. Un buen... Un buen poder de flota. Lo que pasa es que, bueno, hace falta también investigar la energía. Porque si no al final me voy a quedar sin... Sin aguante físico de las naves. Tengo que priorizar también la energía. Clase 1. Este no hace falta que cambie la energía. Y el clase 2 también tengo que cambiarlo. No sé si tengo estas naves todavía en mi... En mi flota. A ver que lo vea. Creo que sí, ¿no? Había bastantes naves. Mira. Clase 1 y clase 2. Vale. Crucero de clase destructor. Esto no sé ahora mismo de dónde ha salido. Clase 1 destructor. Este no sé cuál es. Multiarma, nodriza y misiles. El clase de tus tornos es mío, ¿verdad? Que tengo... Es el básico de la IA. Vale. Pues lo voy a... A jubilar también. Aquí hay dos naves paradas. Que se juntan. Están juntándose. Están en proceso de juntarse. Vamos a ver el tema de... Clase destructor. Ahora no me sale. ¿Qué es este de aquí? Tengo ya... 3,5k... 327... No me sale ahora el clase destructor. Qué raro. Pues pensaba jubilarlo. Pues no, lo jubilo. Eh... Crucero... Multiarma y... Y de misiles tengo que hacer. Multiarma de misiles. Venga, va. Me quedo sin mineral. En principio ya lo recuperaré. Eh, eh, eh. Maniobras de ataque. ¿A quién? ¿Dónde? ¿A qué hora? Vale. Madre de dios. Lo que tienen aquí montado. Y este... Joder. Pues hay planetas en este sistema. ¿Cuál es? El que me han dado a investigar. Buah. Vale. Pues el ejército lo va a reventar el mío. Eh... Todo esto... No se pueden unir porque... Este está mejorado y este no. Así que vamos a mejorar. He perdido flotas en el cosmos. Vente aquí, prepárate para ayudar a construir al amigo constructor que va a hacer el puesto fronterizo. ¿Esto qué es tú? No puede construir estación minera. Ah, vale. Claro. Lo había dejado en la cola de construcción y como ya está construido, pues lo va a construir por dos. Tiene... Tiene sentido, eh. Esto es de nivel 4. Tenía yo uno de nivel 4 por ahí. Mucho esfuerzo y experiencia. El emperador Cerval ha desarrollado nuevas habilidades. Bien. Tengo una nivel 4, estoy seguro. Aquí hay una nivel 4. Pero no puede. Ah, nivel 5 más. Hmm. Nivel 5 más. Pero tengo bastantes para investigar, eh. ¿Esto puedo? ¿Esto también puedo? ¿Esto también puedo? ¿Esto también puedo? Pues... Venga. Ahora tengo 6380. Buah. Bien, bien. Estos son neutrales. Son... Seres vivientes del espacio. Investigación. Tengo misiles 4. O... Torreta antimisiles, ¿no? Pero... ¿Qué usas? Contra objetivos a gran velocidad. No. Esto no es contramisiles. Esto es... Una torreta de... Ametalladora, ¿no? Ah, no. De defensa proyectilas. Estación de defensa. Daño de ejército. Minerales. Pues quemador. Esto aumenta la velocidad de... De marcha. 112. Vamos a meter esto. Esto ahora tenemos menos. Siete meses. Vamos a hacer investigaciones rápidas ahora. Nueva tecnología descubierta. Nueva tecnología descubierta. Nueva tecnología descubierta. Nueva tecnología descubierta. Capacidad naval. Por supuesto. 48 meses. Eso no es una investigación rápida, que digamos. Eh... Vamos a seguir sacando más naves. Ahora que me... Me lo puedo permitir. Me quedé en nodriza. Tengo... Tengo... Ahora un... Un buen límite. Más el que investigue voy a tener más. Pero me hace falta poder investigar la energía. Poder meter energía mínimo de nivel 2. Para poder aprovechar más esa capacidad de... De las naves. Por cierto. Vamos a los planetas superficie y mejoramos todo. Otro se ha investigado. Mira esto es lo que yo quería. No me lo pienso. Esto. 11 meses. Me da igual. Tiene que entrar ya eso. Esto lo mejoramos. Esto y esto mejorado. Comida estamos ya otra vez en positivo. No puede tardar demasiado. Esto para mejorar hace falta... 5 de población. Vale. Podría trasladar aquí población de gaming. Ah no, porque todavía estoy... No estoy al máximo. No es aprovechable. Venga va. Encuentro con Boscan Civilization. Hay más de toda la presencia de una presencia de una presencia de un perespacial alienígena en Gangay. Los contaminantes atmosféricos y la ligera polución vista desde la órbita se corresponden con la UNE. Vale. Puesto observación. Puesto observación. Mira, ya tenemos aquí un... Esto es lo que decía. Se puede... Estos son civilizaciones... Civilizaciones... Aún primitivas. Es como... Imaginaos que somos ya... Somos humanos. No tenemos capacidad espacial actualmente en... En nuestra... En nuestra época. Pues imaginaos que... Vienen una... Unos extraterrestres y nos... Bueno. Pues nos estudian desde fuera sin... Sin saberlo nosotros. Es igual. Nada más que a nivel mío... Vale, es que está fuera. Así que investigando. Por ahora. No se puede construir hasta que no tengamos ese control de la zona. Que no lo voy a tener porque estoy construyendo aquí el puesto fronterizo. Ocuparé esto, quizás. Pero aquí no creo que llegue. Metemos velocidad. Y... Seguimos. Tengo que construir aquí un... Esto, no me he dado cuenta ahora. Vale. Eh... La flota. Voy a... Unirla ya. Combinar. 4,2k. Tengo una cacha de flota ya. Es pequeña, pero es poderosa. Otra mejora. Finalmente, tío. Los robots. Los putos robots. Tengo mejora de... Blendaje, pero... Si no tengo energía... No puedo meter blendaje. Venga, tío. Finalmente habéis llegado. Ostias. Quizás luego me arrepienta. Porque se me pueden revelar. Pero bueno. Es un riesgo a correr. Construimos aquí. No sé... ¿A quién me han mandado a construir? A este que está aquí. No, tú quédate aquí. Múvete aquí. Es este que va a construirme aquí arriba. Es que tengo un montón de planetas sin aprovechar. Uno, dos, tres, cuatro... Cinco, seis... Y por aquí tengo unos pocos más cuando... Siete, ocho... Ocho planetas, eh. Nueve. Tengo nueve planetas sin aprovechar. Imaginaos si los consigo aprovechar. Aunque sea nada más que para sacar mineral, que es... Mineral y comida, que es lo más óptimo para los robots. Tengo déficit en energía ahora. Puedo investigar el siguiente nivel energético. ¿Por qué tengo déficit? Quizás porque he movido las tropas sin querer del espacio. Mantenimiento, mantenimiento... Las naves que se mantengan en el planeta. Por ahora. Pero tengo déficit y no sé por qué. Ganancia mensual... Puedo aguantar bastante tiempo, pero voy a... Voy a prepararme ya para... Para que no haya déficit. Aquí. Mineral tengo. Vente para acá. Construcciones... Tengo las obligatorias... No, aún no. Me falta esta por meter, que la voy a meter en el mineral. La meto aquí en el mineral. Sí. Voy a perderlos, eh. O en la comida, tío. No sé qué hacer. La comida no se puede coger en el espacio. El mineral, sí. Pues ahí hay. Y meto esto. Aquí meto más comida. Tengo dos puestos de electricidad. Bueno, aquí tengo otro. No sé si coger este puesto de aquí arriba, que no hace nada. Desactivar, no activar. Demoler. No. Lo puedo sustituir. Cancelar. Sí. Sustituyete por... Esto. Poción energética. Perdemos dos de mineral ahí arriba. Esto lo mejoramos. Esto lo mejoramos. Venga, va. Este planeta ya está... fabricado bien. Mmm... Que hace falta otra de población más. Para poder mejorar esto. Cinco. En cuanto este llegue. Vamos a construir lo obligatorio. Lo que toca. Aquí mineral. Tampoco voy a... A negar todo el mineral posible. Pero este te vas a mover aquí. Y... Ya está. Aquí hacemos comida. Más comida. Puesto de investigación aquí. Sí. Puesto de electricidad aquí. Una torre de energía. Sí, venga va. Y aquí no sé. Voy a dejarlo por ahora. Sí, en este planeta. Este, a ver qué tal. Este va bien. Vamos a quitar mineral. Si tengo alguno mineral y lo meto en... En corriente. Bueno, este... Ajá. Venga, va. Véntate aquí. Por lo menos que tarde más en... En notarse ese déficit. Y seguimos. Bueno, quedan dos meses para sacar los robots. Los robots cuentan como uno de población. Se pueden hacer incluso ejércitos de robots. Nueva tecnología descubierta. Pausamos. Extracción de recursos. Este es... Casco de nave. Y estos son misiles. Vamos a por esto porque nos falta defensa y... Y bastante. Esto aumenta la velocidad de las naves que también nos hace falta. Vamos a por esto primero. 12 meses. Tenemos ya hecho el puesto fronterizo. Hora de... Expandir. Y construir. Venga, va. Y tenemos otro parado. Aquí. Eso se está construyendo ya. Así que no hace falta. Pues te vas a venir aquí también y vas a terminar de construir. Venga, va. Para arriba. Otra nave parada. Vale. Pues... Igual. Yo que sé. Vente para arriba. Es que... No queda ya mucho por hacer. Ya iré quitando naves de construcción. Quitaré... Por lo menos voy a quitar una. Tenemos ya un ejército de 5.000. Esto... ¿A cuánto estaba? 4.000. 4.000. 2.000. Un hallazgo interesante. Por cierto, ya puedo meter robots ahora que me estoy acordando de los planetas. Ah, pero claro, me acabo de acordar de que los robots también consumen energía. Así que me hace falta una... Una gran entrada energética. Crear población de robots. No tiene práctica de obreros. Nada de caso. Robóticos prohibidos. No tiene utilidad vente de colmena. Ah, bueno. Estos son un B. No son los que yo he investigado. No son los que he investigado. No son los que he investigado. Aquí no sé si reasentar. Mira, aquí tenemos ya la energía preparada. Vente para acá. Ya estamos en positivo. Por fin. De nuevo. Bueno, aquí falta ya poco para tener 5. No hace falta reasentar. O sí, mira, sí. Vamos a reasentar en... ¿En qué planeta era? En Yoda. Porque The Gaming se están... ...trasladando de planetas. Así que... Lo voy a ayudar. Ayuda. Este planeta es nuestro. Se muestra actualmente. Vale, sí. Pues... El mineral se va a trasladar. Y este aquí. Y hasta que no se traslade este. No sé. Ponte ahí. Cuesta 100. No me acordaba de eso. Venga, va. No pasa nada. No pasa nada porque ahora no tengo... No tengo ningún tipo de problema. No... No me hace falta esto para... La influencia. Para nada. Por ahora, eh. Nueva tecnología descubierta. Esto es... Daño por armas cinéticas. Más 15%. Propulsor de iones. Velocidad de combate. Velocidad de combate. Más 20. Plantas de montaje de cruceros. Esto le puede interesar. Para aumentar la velocidad de... Construcción de cruceros. Plantaje de cerámica. Y pos quemador. Velocidad de combate. 25%. Esto, obviamente, por... Por lo de evadir. Más que nada. Building online. ¡Hostias! Estoy construyendo más navegadas que puedo tener. El coste de mantenimiento supera el 7%. Bueno. Que se quede así. Es la última nave que he sacado. En todos modos, me hace falta... Naves para ir allá abajo. En el próximo capítulo... Arrasaremos aquel punto. Más protectorados. Tú. Por cierto, ¿cómo estamos ahora en...? Ah, mira. Justo. Tradiciones. Esto que hace. Dentro de tus fronteras. En mis fronteras. Y esto es el impacto negativo trascendético del Imperio. Casado por la distancia de la capital. Venga, va. Esto. Esto. Para el próximo tengo 66 meses. Con todo lo que he mejorado la investigación de influencia. Buah. Esto... Vamos a ver cómo estamos en... En la carrera... Contra las facciones. Esto no es... ¡Facciones! Esto es. No, esto tampoco es. No estaba. Líderes. Especias. Recursos. Facciones. Políticas y adictos. Grandes sectores. Contactos. Esto es. Ya somos fuertes. Con respecto a tres facciones. Inferior en todo, ¿no? Inferior. Y... Capacidad no vale que 20. Pero bueno. Tecnologías son inferiores y flota inferiores. Patético... A Pirak Union. Pirak Union creo que es lo que están a la derecha abajo. United, Israel... No, esto no son. Esto está bien. Tecnologías son bajos. Nos hacemos fuertes, ¿eh? Estamos ya empezando a dominar un poco. Aquí, ¿qué tal? Estos siguen siendo bastante fuertes. Entonces... Pirak Union y... Estos son dos de la derecha, creo. Que de hecho están aliados. En... Protectorados. Pirak Union y... Buah, es que Pirak Union me lo puedo comer, ¿eh? Me lo puedo cepillar, tú. Y si me lo cepillo, tendría una facción... Una raza para poder... Tomar estos planetas. Y no me haría falta a los robots. Sin embargo, Pirak Union... Está protegido por... Nation... Que también son patéticos. Y Pirak Union también. Creo que se me está ocurriendo... La maravillosa idea de empezar una guerra. En cuanto domine este punto... Que lo puedo dominar. Y... Este también. 12k. Es como esto, que es una... Unidad... Super fuerte. Empezaré la guerra. Sin más, chavales, voy a acabar aquí el capítulo. Se está... Sobre extendiendo. Espero que os haya gustado. Si es así, like, comentéis, suscribíos. Estamos ya... Empezando a tener una buena... Flota. Y pronto comenzará la guerra. Bueno, chavales... Hasta la próxima. Chao.